¿Alguna vez mientras jugabas tu videojuego favorito te preguntaste ¿Esto podría existir en el mundo real o hay algo parecido en el mundo real? Bueno, el día de hoy analizaremos y explicaremos distintas habilidades u objetos del mundo de los videojuegos y trataremos de traerlos lo más cercano al mundo real. Yo soy Diego Ichinoui y esto es del videojuego a la realidad. ¡Comenzamos! Apex Legends tiene muchas cosas para intentar traer a la realidad pero el día de hoy solo traeremos uno que en lo particular es de mis personajes favoritos estoy hablando de nada más y nada menos que de Caustic y su creación el Gas Nox Este gas es capaz de disolver carne, ropa e incluso metal de cualquiera que esté dentro de su nube tóxica Asumiendo que la información proporcionada por Tonko Cielo, escritor de Apex podremos deducir que en la vida real es una clase de ácido sulfúrico utilizado en la industria petroquímica por su extrema corrosividad además de contener propiedades como el Gas Mostaza que se utilizó como arma química durante la Primera Guerra Mundial Con esta información dada anteriormente trataremos de responder ciertas preguntas como por ejemplo ¿Por qué el gas no les afecta ni a él ni a sus compañeros durante las partidas? A diferencia de lo que pensamos, Caustic previo a comenzar los juegos de Apex aplica un agente que evita el daño corrosivo en sus compañeros posiblemente alguna clase de lastimero termoestable La máscara por su parte es algo que no está ligado directamente a su gas cosa que explicaré más adelante Ahora, ¿por qué los enemigos no se ven afectados físicamente al entrar al contacto con el gas? Bueno, la posibilidad más apropiada del juego recordando que es clasificación T para jóvenes es que dejaron a un lado los efectos físicos ya que en algunos artes conceptuales se ve que algunos científicos tienen heridas en su cara semejando que si hay un daño que no muestran en el juego para evitar escenas grotescas Ya saben, nadie quisiera ver a una Watson o inclusive a un Papi Mirage completamente, bueno, derretido No se preocupen, no van a ver a Jesús jamás Es decir, está hermoso el cabrón Si no lo digo yo, quien lo diga que el cabrón ¡Estaba hermoso el cabrón! La última pregunta por responder sería ¿Por qué utiliza esta máscara? Bueno, si vemos su diseño base la máscara está unida a una clase de respirador que se encuentra en su espalda y como podemos observar este tose constantemente al hablar podemos asumir que este tiene una enfermedad en los pulmones posiblemente causada por la experimentación al indagar acerca de su gas Como mencioné anteriormente, no es para evitar el daño del gas en su totalidad sino también para respirar debido al daño que tiene en sus pulmones Bueno, con esto nos damos a la idea de que el gas puede ser creado en el mundo real completamente funcional Más sin embargo, sin una cuna Así que, no es recomendable The Witcher es un juego donde encarnamos el papel de un brujo que recorre unas tierras lejanas en búsqueda de contratos para exterminar monstruos En este puesto hablaremos de algo que dejan en claro a lo largo del juego pero veremos que tan verídico puede ser ¿Es verdad que las pociones del juego son solo para brujos? Bueno, antes que nada hay que dejar en claro lo siguiente La pasta alquímica objeto base para todas las pociones existe en la vida real Yo tampoco lo creí pero entra en un hábito más religioso y para evitar problemas dejaremos eso a un lado Así que una vez dicho esto, iniciamos Para empezar, hay que dejar en claro que las pociones inician con un compuesto o ingrediente muy común en el juego los cuales pueden ser Éter, Sinabrio, Azul, Azufre y Redis Todas estas sustancias son distintas clases de sulfuros Y bueno, quizás la mayoría no te suenen pero con el azufre basta para imaginarte lo que pasa al ingerir una de estas sustancias desconocidas Ahora imaginemos que por un segundo el ingrediente principal no te afecta ¿Qué sucede si ingerimos estas pociones? Bueno, en ese aspecto algunas hierbas sirven para malestares generales, infecciones y dolores tal es el caso de la manzanilla Aunque hay otras que siguen siendo venenosas para nosotros por ejemplo la mandragora, la cicuta menor o el ojo del cuervo por mencionar alguno Si bien, una poción puede crearse al pie de la letra o la mayoría si tomamos en cuenta que por ejemplo el nostrix no existe en el mundo real Los resultados de la ingesta causarían, en el menor de los casos, un dolor y quemaduras internamente dolorosas Y si les queda la duda del porqué los brujos pueden vivir distintas pociones es debido a que estos pasaban por las pruebas de las hierbas Esta consistía en la introducción de varios mutagens Pociones y objetos alquímicos dentro del cuerpo de la persona que iba a ser transformado en brujo No era 100% efectivo, es más, 7 de cada 10 de los niños que intentaban la prueba fallecían de momento o al cabo de horas y semanas después de una dura agonía Así que, en efecto, las pociones podrían hacerse en el mundo real pero serían más venenosas que una poción El mundo del Survivor Horror Resident Evil es una de las sagas que marcó un antes y un después Con solo poner en mesa el mítico virus T Y aunque sea digna de analizar, esperaré hacer un video especial para ello De momento, el día de hoy hablaremos de otro asunto del juego que son las armas biorgánicas o BOSE por sus idiomas en inglés Tal es el caso de los Hunters, Mr. X y el mítico Nemesis En este puesto analizaremos qué tan probable es traer a una de estas bestias a la vida real Para esto utilizaremos la terapaginética Es una forma experimental de tratamiento que utiliza las transferencias de genes a la célula de un paciente para curar una enfermedad La herida es modificar la información genética de la célula del paciente que es responsable de la enfermedad Para que esa célula recupere su normalidad Lo explicaré de manera que hasta allí incluso yo lo entiendo Digamos que tú eres esta sensual célula roja pero quieres ser una sexy silueta morada En este caso necesitas células de un padrote silueta azul para volverte morada Pero para evitar el daño debemos desertar pequeños trozos de células azules para alterar tu rojo hasta ese sensual morado que buscas Ahora bien, imaginemos que ese rojo es una persona y el morado otra Bueno, tú, no, sí, maybe Así que en efecto, se puede hacer un arma bioorgánica utilizando este método Aunque es una mala práctica y mal vista por el mundo ya que no todos soportarían las terapias Así que, en teoría Nemesis podría existir en el mundo real Sí, con tentáculos, maybe Niña gato, quizás Pero, no estamos hablando de eso, ¿o sí? Bueno, con estos tres terminaremos el video del día de hoy ¿Tienes alguna sugerencia para el próximo video? Dila en la caja de los comentarios No te olvides suscribirte y compartir el video con tus amigos Yo me despido, soy Diego Chinay y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!